Empezamos. En un emocionante partido de la Liga Femenina de Escocia, los equipos de Hamilton Academical y Rangers se enfrentaron en un encuentro muy parejo. Ambos equipos lucharon por el control del balón y crearon oportunidades de gol, pero fue Rangers quien logró anotar el primer gol del partido en el minuto 25. Gracias a un tiro libre de la jugadora Frida Berstein, Hamilton Academical intentó igualar el marcador, pero no pudo encontrar el gol del empate. En la segunda mitad, Rangers mantuvo su ventaja y continuó presionando a Hamilton Academical. En el minuto 70, la jugadora Amalie Eichelan anotó el segundo gol para Rangers, aumentando su ventaja en el marcador. Hamilton Academical no se rindió y continuó luchando hasta el final del partido, pero no pudo encontrar el gol que necesitaba para volver al partido. Rangers, por otro lado, continuó presionando y anotó cuatro goles más en los minutos finales del partido, asegurando una victoria contundente de 0 a 6. Con esta victoria, Rangers se coloca en una buena posición en la tabla de clasificación de la Liga Femenina de Escocia. Gracias por ver el video, no olvides suscribirte al canal para más contenido y así apoyarme. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chau. Chau.